Aquí Máquina de Guerra, buscando al maestro Yoda Se acabó todo, es el fin del juego Máquina de Guerra Presiento que hay una presencia mala presentida ¿Qué? ¿Quién es? ¡Ahí viene! Soy el conejo y aviento grandes zanahorias ¡Toma esto! Mandaré a lo más verde que pueda Una patada mía bastará para tirarlo Controla tu mente perro Prácticamente lo que acaban de ver es una colisión de mundos De esa forma puedo explicarles un poco mejor la película de Lego De hecho, tal vez sería mejor decir Cuando tu hermanita toma tus figuras de acción Y las une a su propio universo Ven, amigos ¡Corran! ¡Lo sé! ¡En el... ¡Hey! ¡Cyber Souls y cinéfilos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un review más de cine Yo soy Inés y hoy tenemos Lego Movie 2 La gran aventura de Lego 2 Recordemos que esta película se hizo en el 2014 por primera vez Tuvo un éxito rotundo, increíble, maravilloso Nadie pensaba que la verdad las figuras de Lego... Bueno, yo creo que sí pensaba mucha gente que podían hacer lana Sobre todo Warner Que ya había hecho muchos juegos de Lego para Playstation 2 y Playstation 3 Y le habían funcionado Yo en lo particular no entré a este mundo Hasta que llegó Lego Batman en el 2017 Y me gustó Me gustó el sarcasmo que manejaba Todos los chistes Y todo lo relacionado con Batman Que también, bueno, iba ahí Pegado a esta trama Que francamente me pareció genial Tienen que ver esa película No van a terminar de reír Y además si son fan de Batman Van a ver muchos easter eggs O huevos de pascua Posteriormente vino Lego Ninja Go Lego Ninja Go es una película que me perdí Y hasta ahora, en el 2018 Llega esta nueva aventura Continuando las aventuras de nuestros personajes principales Que son Emmett Que es nada más y nada menos que Pepe Toño Macías El mismo, la misma voz de Capitán América Deadpool, el Joker Tenemos por ahí también a Carla Falcón Que la hizo de Harley Quinn En algunas animaciones Y obviamente es la personaje principal Que acompaña a Emmett Lucy Finalmente, algunos youtubers También por ahí anda El señor Alex Montiel Que es un personaje del DC Y también tenemos a Mario Castañeda La voz de Goku Mejor conocido por la voz de Goku Con un personaje que no les voy a decir quién es Ustedes tienen que reconocerlo Porque es como un huevo de pascua también Es algo bonito Y eso además sería como un spoiler La gran aventura de Lego 2 Nos habla de lo que pasó 5 años después De la increíble forma en que Emmett Se convierte en héroe Al lado de los personajes principales Y bueno, pues lo que sucede ahora Es que unos alienígenas del planeta duplo Han llegado a destruir todo lo que se construyó Y lo malo es que destruyen mucho más rápido De lo que construyen Así que Batman, Lucy y Emmett Están listos ahí para la aventura Y para pasar por la dimensión desconocida Cruzar la puerta Cruzar el umbral Y de esa manera Encontrar Qué fregados está pasando con este mundo Y cómo rescatar su pobre Y apocalíptico O anaranjado mundo Que ha quedado ahí entre ruinas Gracias a los horribles y malos alienígenas En forma de Unicornios Corazones Y estrellas de Mario Ok, me derrito Bueno, entre las cosas buenas y malas De esta película está Que vemos a nuestros personajes favoritos Como ya les dije Algo de la Liga de la Justicia Batman Lucy, Emmett Y algunos otros más ¿No? ¿Se acuerdan que eso fue lo padre De ver Lego Movie? Ver a personaje del Señor de los Anillos O mencionar algo de Marvel Cosas así que tú dices Wow, oye, qué padre Que estén dentro de este mundo ¿No? Todas estas películas Conjuntándose en una sola Y además de manera divertida Lo malo sería Que el factor sorpresa Ya no existe O sea Tú viste a los Avengers Por primera vez Y dijiste Wow Increíble ver a Thor Iron Man Hulk Todos juntos ¿No? Bueno Pues ahora Como que ya estás acostumbrado Dices Ya sé De qué se trata esto Ya los he visto Está chido Pero Ya no se siente lo mismo Muchos chistes Se agradece A los guionistas La verdad es que comieron Payasito Bien Te ríes Pero de repente Empiezan a haber Muchas situaciones random Que no tienen que ver Con la trama Y Sí te hacen reír Pero siento como Si hubiera visto La película de Minions No al principio No al final Sino en medio En el desarrollo De la película En la parte Medular Donde dices Caray ¿A dónde me lleva Este chiste? Oye ¿A dónde me lleva Este otro? No tienen Nada en común Es súper random Y es entendible Pero Pero ya después Les explicaré Por qué Lo siento Bananas Siempre se resbala Con su cáscara Al salir Te vas a lastimar Las pompis El guion Parece que los cuates Estaban pues algo Emocionalmente dañados Un poco drogaditos Ahí a la mitad O tal vez Simplemente Sí Sean padres Tengan hijos Y comprenderán Porque la película Como les decía yo Como que saturan Demasiado De chistes Raros Y además De colisionar Mundos Imagínense Un pony O un pulpo Gigante Peleando Contra Batman Podría cambiar De forma Si esta Les incomoda Ali No atrás El caballo Era mucho más pasable Y de repente Se transforma En un corazoncito Y cosas así Por el estilo Que se salen Mucho Mucho De la trama Entonces siento yo Que divagaron Demasiado En el centro Pero que cerraron Muy bien De hecho Cerraron Con unos mensajes Ahí medio existenciales Y personales Que vale la pena Pues ver Acerca de la Aceptación Misma Del ser Pero Ah caray Por qué no lo hicieron Más rápido Y todo esto Me lo resumieron Para que la película Durara una hora veinte Un poquito más digerible Para los niños En vez de que se fuera Casi a dos horas Todo esto resulta Menos descabellado Si pensamos Como niños O sea Acuérdate Cuando tú jugabas Y de repente Unías A tu Yoda Con un perrito Que tenías Por ahí Y de repente Encontrabas Un payaso O un personaje O una figura De acción Y decías Todo esto Está funcionando Bueno Así me pasaba a mí Cuando me estaba Bañando Solía pensar Que los videojuegos Se unían En uno Double Dragon Con Ryu Con Ken Y después me metí A Silent Hill Y cosas así Por el estilo Así es que Empecé a tomarle Un poco de cariño Después de cierto tiempo A pesar de estar Un poco saturada De chistes Random De tener esta Colisión extraña De mundos Y de haber Visto Algo Como que Un poco repetitivo De lo que vimos En la primera parte Se ve muy bien Y creo que han Mejorado mucho Por esa razón Le voy a poner Un 6.8 Me parece que Es palomera Fin de semana Niños divirtiéndose Aunque el papá O la mamá Puedan quedar Un poco perdidos A la mitad Pero Como les decía El final Uff Salva la trama Y nos habla De que Cubrimos a veces Apariencias Queremos ser Otro tipo de persona Por pertenecer O por aparentar Ser más fuertes Hay un mensajito Muy por encimito Muy embarradito Pero está presente Tal como En la primera película Que hay un mensaje Ahí intrínseco Y también Acerca de La lucha De el ego De cambiar El mundo En vez de Cambiarte A ti mismo A veces Queremos cambiar Al presidente Queremos cambiar Lo que está sucediendo En nuestro exterior En vez de Cambiarnos Internamente Nosotros Es mucho más fácil Que nos cambiemos A nosotros mismos Que cambiemos A todo el mundo O lo que está Sucediendo Otro mensajito Acerca de La infancia Que no tiene límites La verdad es que me gustó A veces Nosotros nos complicamos El universo Pensando que Todo debe de tener Un orden específico Y se tiene que hacer así Y asá Y no recordamos Que finalmente Cuando éramos niños Podíamos surcar Al mundo Que quisiéramos Y hacer Lo que nosotros Deseáramos Lo podíamos volver Realidad Por medio De nuestra imaginación Y a lo mejor Un trozo de madera Un poco de tierra Y un par de figuras Sin más que decir Amigos Les agradezco Que hayan visto Este video Me encantaría Saber ¿Cuál es su película De Lego Favorita? Ustedes Pónganmelo En los comentarios Es muy importante Su opinión La verdad es que Me interesa muchísimo Y además Bueno Pues ahí se hace La plática cinéfila Muy padre ¿Vale? ¿Cuál fue su película? Oh que loco ¿Cuál fue su película Favorita De Lego? No olviden Dejar su like Si les gustó El video Suscríbanse Al canal Allá abajo Hay una franja roja Hay una campanita De lado Para que les lleguen Las notificaciones Acuérdense que ya también Estamos jugando Videojuegos en las noches Y está frenético Está increíble Lo que estamos haciendo La verdad es que Está muy pero muy chido Estamos jugando ahorita Resident Evil 2 Remake Nos la estamos pasando Genial Y es en vivo Completamente Acompáñame también Únete al canal Ya te puedes unir Al canal Allá aparece también La franja azul Si quieres apoyarme Si quieres ayudarme Con unos cuantos pesos Bueno pues eso sería genial Para que sigamos haciendo cosas Aquí en el canal Te lo voy a agradecer mucho Y además tienes beneficios Exclusivos Y emojis Para platicar Conmigo ¿Vale? Comparte el video Y nos vemos En el próximo Review Oigan Casi me olvidan Ay en serio Literalmente Soy una linterna ¿Cómo no me dieron? Casi me olvidan Casi me olvidan Casi me olvidan Y no me dieron Casi me olvidan Casi me olvidan